¡Reina, buenas, buenas, buenas! ¡Requete, buenas tardes! Llegó el vaquero montado cabeza. Un caballito, un caballito, un caballito. Relichando, señores. Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Llegó el vaquero. Aquí estamos para servirles. Ya vimos a Los Novos Llaneros. señor Chayo, ¿cómo le amaneció la vuelta del Bully? Todo bien, todo bien, compadre. Ya se acomodó el bigote. Sí. Ya se acomodó las colainas. Sí. Ok. Barbita y toda la cosa. Sí. Tejana helado. Sí. Chamarra de cuero. No. Cinto piteado. Sí. Calzones de lana. Sí. Ándele, compadre. Viene con todos los poderes entonces, ¿eh? Oye, gracias a todo el equipo de TVP, por hacer posible este programa. De verdad, estoy muy contento de saludarles. Iniciando, arrancando semana. Estamos ya en el mes de mayo. Señoras y señores, aunque el calendario marca, no voy a dar los onomásticos que el calendario marca hoy porque no son, lo siento, pero no son los que, los nombres que marca el calendario de los onomásticos, personas que están festejando su día, no son el día de hoy. Así es que lo siento mucho, pero no voy a felicitar a la gente que dice el calendario porque esos días no son los oficiales, ¿ok? Ok. Señores, vamos a pasar la sensacional 818-1031. Teléfono acá en el estudio, pero el WhatsApp es este que está aquí, miren, en este momento para que usted me mande WhatsApp inmediatamente y salude a quien usted quiera. Está cumpliendo años alguien en especial. Inmediatamente comuníquese con nosotros. Me indica la producción que voy a una breve pausa, la primera del show de esto que es tu música grupera y regreso con mucha música para ustedes. Así es que ya volvemos, ¡no le cambie! ¡A ver, que se escuche el grito de las reinas esta noche! ¡Eso, eso, 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 eso! No me corre sangre azul por las ruenas, mucho menos mi casa es un castigo, pero en ella vive una reina, una reina que me hace sentir un bien con su cariño. Mi reina no tiene una corona, tampoco apellidos de abolenco, pero a ella le basta lo que tengo, lo que tengo aquí en mi corazón. lo que tengo aquí en mi corazón, para ella completito es mi amor. Hay una reina viviendo en mi casa, hay una reina que se disfraza, de amante, de amante, de esposa, que suerte la mía, que si el hombre bello me ame una reina, hay una reina viviendo en mi casa, hay una reina, hay una reina, y por Dios que los juro, que cuando me besa, hace un conejono, y este mendigo se convierta en rey. Y ahí te va, pa' que sepa, nada más pa' que sepa, chiquisita. Y ese grito de la reina. Hay una reina viviendo en mi casa, hay una reina que se disfraza, de amante, de esposa, que suerte la mía, que si el hombre bello me ame una reina. Hay una reina viviendo en mi casa, hay una reina y por Dios se los juro, que cuando me besa, hace un conejono, y este mendigo se convierta en rey. Hay una reina. ¡Gracias!